Estoy acompañando a uno de nuestros precandidatos de intendente, a Eduardo Cristina. En mi caso la propuesta de José Manuel de la Sota a nivel nacional, a Adrián Fuertes a nivel provincial, y en este caso acompañando la propuesta de Eduardo Cristina en la ciudad de Concordia. Yo soy candidata a diputada nacional, aspiro a ocupar una banca en el Congreso. Como ustedes ven bien, tengo 25 años y estoy muy abocada a lo que son las políticas juveniles. Creo que una materia pendiente en la agenda de los entrerrianos es trabajar en programas que posibiliten el acceso de los jóvenes al primer empleo, como se trabajó en la provincia de Córdoba con el programa Primer Paso, a través del cual 125.000 jóvenes cordobeses lograron insertarse en el mercado laboral. Yo desde el Congreso voy a trabajar para que en Córdoba ese programa ya tiene respaldo legislativo y lo ideal sería que surja desde el Congreso también y que las distintas provincias puedan obtener ese logro y que sea para todos los argentinos, no solo de una provincia.